mirar que dónde puedo ayudar en esto, dejar en efecto la orden de aprehensión y de ahí vemos en un futuro el tema de la audiencia médica hotelaria porque seguramente van a querer imputar por el tema mediático y también lo sacamos y lo resolvemos, pero vamos paso por paso primero la orden de aprehensión, eso fue lo que me dijo así, esa sonda me habló de Monto, me habló de Monto yo le dije a Jot, yo fui muy abierto sus expectativas están, él me va a hablar ahorita bueno esperaba que me llegara más temprano, pero voy a comunicarme con el amigo de la guardia más un rato, para hablar con él de manera directa y me diga una vez bueno esto es así, con el tocayo con ese mismo, con su tocayo ya, con ese mismo, porque supuestamente fue el amigo Renzo, habló con él y le dijo mira, apenas aconsejó 11 mil dólares el otro le dijo, no anda, échate, pues como vamos a hacerse mira, mira, no va a dar duro por todos lados no, así que no ya, a ver difícil yo te agradezco tu buen oficio y agradezco a tu amigo el otro ya, me le manda saludo y me manda mi agradecimiento primero que todo ya el tema es que lo que me dio Renzo que el tocayo había pedido 50 eso es imposible ya solamente por este tema entonces si fuera fue por último para romper el experimento de rechazar la denuncia matarla no o sea, no que uno fue de jugar por doble delito lo mismo estaba uniendo o sea, matarla entonces también la pensaría pero por esta burrera no va a imposible ya es imposible y peor que la cautelada aparte entonces no no va la verdad que no va prefiero que resuelva que lo que se ratifique y salir de su cancha de él me entendé y irme a pelear allá a la corte superior y yo me entendía a los bucares que son más arriba de uno y tienen la última palabra y por último si no me acción de libertad que voy a no sé si lo vamos a o no pero me entendé entonces ir a otra cancha ¿me entendés? porque lo que él haga no es definitorio no es definitivo digamos, ¿no? no, efectivamente que sí porque entonces en realidad lo que va a perder es dejar de ganar algo digamos, ¿no? entonces yo 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 de entrada mi estimado agradezco las gestiones quiero que lo escuche de mí no va a eso ¿ya? aunque aunque él crea que me complica me beneficia como que me salgo de sus manos ¿me entiendes? por lo menos entonces no, no en el tema en el tema judicial si bien es cierto porque bueno yo llevo el tema del amigo Misa de manera completa y por debajo así que por eso es que me ha conocido solamente con el apodo de Chile ¿ya? porque no puedo salir a la palestra por cuestiones legales pero en el tema en el tema es como el de él exactamente esto es una y eso que dice medio de prensa no es medio ni un medio ni un medio grande UNITEL el deber periódico Reduno nadie lo ha sacado ni un programa lo único delincuentillo esto del 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 área y todo eso por eso